y cuidado los dedos bueno mi gente y hoy hoy es un día antes del ciclón este como se llama rodolfo alberto del huracán que viene para cuba vamos a estar mostrándoles el antes y el después de cómo están las cosas por acá así que nada esto es cuba contada vamos intro aquí estamos preparando familia para el huracán rafael hay cámara poquitos esto es una locura así se encuentra el poblado este que se encuentra en artemisa costa norte antes del huracán rafael es como se llama rafael exactamente si andamos luego con los nombres que es que andamos en la locura de las cosas entonces las personas ahí han tomado su medida aquí no se ve mucho en esta parte de aquí de estas casas no le han vendido muchos refuerzos son casas buenas casas de masquería que aguanta un ciclón si todo esto desde un huracán de primera categoría del segundo pero espero siempre no se puede descuidar las personas esto es antes después vamos a mostrar después cómo se encuentra el sistema eléctrico está ahora todo está bien hay electricidad en estos momentos que es un milagro pero bueno vamos a ver qué pasa mira este este otro esto era un pino que había aquí antes eso lo ven ahí que lo tumbó el otro huracán que pasó exactamente la categoría 1 igual y ahí se quedó los picotearon y ahora parece que se lo están llevando por pedazos después de dos años pero bueno se lo están llevando que tú crees el ciclón afectará el ciclón no afectará a tu a tu cómo se llama a tu experiencia de los ciclos que tú has vivido puede afectar no puede afectar pero ahora nos salvamos y la corriente el tema de la corriente ya tú sabes para que hablar de eso entonces pitucha cómo te sientes para los suscriptores bien pero ya está en tarde está lista para hacer streaming es y para meterse de ahí en youtube familia ya estamos en el otro día está a punto de pasar el ciclón por acá se ve mucha calma la verdad en estos momentos son alrededor de las 11 con 11 minutos decir el cielo está totalmente cerrado ya nosotros nos preparamos bajamos la antena de los televisores de las casas las personas se han como bastante serán puestos sin algunas ventanas y demás nos vemos ahorita dentro de tres horas por ahí que es el tiempo que se va a tomar en pasar este huracán por acá por esta parte de artemisa y nada vamos a ver qué pasa el antes y el después que me imagino que va a ser una variedad porque el huracán se ha intensificado tiene el viento sostenido de 160 170 180 kilómetros por hora y demás suben bajan una locura pero les voy a mostrar cómo pasa y afecta tanto vivienda como vegetación ojalá dios quiera no cabece daños humanos y demás pero bueno nos vemos dentro un rato ahora mismo ahora mismo es una locura es una locura el ciclón está tocando el sur de cuba y aquí los fuertes vientos se están sintiendo a unas escalas elevadas que están que se quiere salir de ahí el cableado eléctrico está totalmente encabezado y esto es una locura pero bueno seguimos en sintonía miren esto familia realmente este ciclón está acabando aquí estoy viendo como el pecho de la casa se entremueve que es una barbaridad gracias a dios esto está bien cogido esta parte de ahí es el único que se está moviendo porque esta parte de ahí cuando lo hicimos no se terminó de sellar como tal pero bueno todo lo demás está bien mucha agua sin el piso muchísima agua los techos de los vecinos se han ido casi todos es decir los de fibrosementos y esas cosas tanques de agua volando árboles arrancados de raíz es una locura ahora mismo el ciclón todavía no ha salido a costa norte pero en fin aquí todo está bien gracias a dios los quiero mucho esto es un vídeo a los locos familia porque esto no se va previsto así a 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 ¿Qué es eso de un cuerpo? ¿Qué es eso de un cuerpo? ¡Ah, da, pincelador! ¡Los pies! ¡Ay, Rafaelito! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste, Rafael! ¡Muyo, Rafaelito! ¡Rapaelito! ¡Se cayó alguien! ¡Se cayó alguien! ¡Mira lo que hiciste! 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 Miren esta familia, este es el rumbito donde entran las cosas, los cigarros y eso, esta parte del barrio miren como que se fue todo el techo, miren las cosas La cabilla jorobada completamente ahí arriba, esto se desarmó y aquí al lado también lo que pasa es que ya se ha resaborado el mismo hueño de acá, el empleado también se había llevado todo el techo ese, todo el techo ese completo y eso ahí es un desastre en los sapos y demás, vamos a seguir recorriendo, esto es un peligro, aún es un peligro Miren 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 la familia y por lo que hemos podido observar gracias a dios no hay pérdidas humanas pero sí muchas textos inclusive paredes muchos árboles sin embargo no veo mucho cableado eléctrico en el piso así que vamos a ver cuánto tiempo en demorarse en restablecer el servicio eléctrico para esta zona de acá entonces nada esto ha sido otro vídeo más de cuba compagas un vídeo contigo y diferente para que ustedes vean lo que ha pasado con un lacan categoría 2 categoría 3 llegó a montarse es decir llegó a convertirse en categoría 3 después voy a bajar a categoría 2 pero bueno sin más preámbulos y tanta muela como decimos los cubanos hizo sus daños acá pasó en la tarde de ayer 6 de noviembre sobre las 4 de las 4 hasta las 8 estuvo dando racha por toda esta zona acá gracias a dios seguimos seguimos en pie seguimos con vida todo bien un beso bien grande si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal acá abajo darle a la campanita y déjame tu like y un comentario de ahí diciéndome yo voy la gorra esa no te la quitas a un video y tu papi cámara suelta el teléfono en la mano cuando estás hablando poño nada mi gente esto es cuba contada donde siempre pasa algo nunca deja de pasar nada nos vemos en otro próximo vídeo bueno o en un próximo vídeo ya estoy hablando basura ya es que estoy cansado de caminar así que chao